Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y espero que esta sonrisa que todos tenemos ahorita en dos horas se mantenga, bueno en tres porque llegamos a tiempo semifinal de vuelta, después de 17 años hoy podemos celebrar que este equipo una vez más y de manera muy merecida esté en una final internacional La verdad es que no importa cuántas veces vengas a la Azteca es un relajo, hay 300 accesos y es medio complejo primero tienes que caminar prácticamente toda la Azteca luego encuentras tu acceso, luego encuentras tu rampa luego encuentras cómo meterte Afición, entramos a tiempo esta es la vista que vamos a tener del histórico triunfo de hoy Afición, lo último que tengo que decir antes de que este partido inicie es agradecerle claro que sí al tío Rolamitz por traernos a tiempo hasta acá para disfrutar de las semifinales, ya sabes, los he dicho muchas veces síganlos, si buscan con anticipación sus boletos no se van a caer los precios ¡Venga Pumas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es hoy carajo! ¡Es hoy! ¡Hoy nos vamos a la final! ¡Es hoy! ¡El ambiente desde el minuto uno! ¡Vámonos! ¡Está buenísimo! ¡Eh! La verdad es un gran ambiente de irlo ¡No está del todo lleno el estadio! pero así, así está el ambiente y pinta y lo sabíamos para hacer un gran partido ¡Tú más gol! ¡Tú más gol! ¡Tú más gol! ¡Tú más gol! ¡Cierra Fabio! ¡Sí, no! ¡Tú más gol! ¡Centro! ¡Centro! ¡Al centro! ¡Ole, Pacito! ¡Venga! ¡Puta el Jurgel! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡No! Van más o menos como 10 minutos y el parado de Pumas es muy bueno las posiciones de Pumas ha tenido espacios que hasta el momento no se han aprovechado muy bien. ¡Salud! ¡Ojo! Que ya tuvo la primera, el azul, el mano a mano y la dejó ir, ¿eh? ¡Aguas! Aquí está la banda, ¿eh? Y acá, si lo que vas a ver, por ahí está la foto ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Pues la que nos damos de salvar! ¡Pero Leo lleva más de una! ¡Más de una! ¡En serio! ¡Leo! ¡Uy! ¡Démena! ¡Démena! ¡No lo pienses, Nacho! ¡No lo pienses, cabrón! ¡Eee! ¡Dale! ¡Ooo! ¡Estaba adelantado! ¡Estaba adelantado! ¡Mirénte, güey! Es esta, en esta calle, en esta calle, venga ¡Sí! ¡No! ¡Falta! ¡Marcó falta! ¡Marcó falta! ¡Venga, Diogo! ¡Venga, Diogo! ¡Venga, Diogo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aguem! 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 Mientras el partido avanza se empieza a poner un poco caliente Al árbitro le urge, güey Le urge, se acaba en amarilla Si no en una de esas, para el segundo tiempo Se le puede salir de las manos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eee! ¡Ya saca tarjeta, carajo! ¡Claro, claro! Medio tiempo, medio tiempo ¡Venga, Pumas! Así Así avanzamos nosotros ¡Venga, Pumas! ¡Aguardar esto! ¡Aguardar esto! ¡Como sea! Pero hay que avanzar ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! El Manchita lleva media hora ahí Y el partido sigue No se ha parado ¡Venga, Diogo! Va el minuto 50 Y ojo Ya se escuchó Ya se escuchó El rinito Es el azteca Es el azteca ¡Venga, mozo! ¡Te la sabes! ¡Te la sabes! ¡Aaah! Le acaban de sacar Roja al Palermo Le queda media hora Este partido Y le acaban de sacar Roja al Palermo Previo a eso Diogo peleaba aquí Una falta Va Galito a la cancha Y se va Leonel La de siempre Lilini se va Leonel Ojalá esto no pese No tanto el tema De jugar con 10 El tema La que sacaste Es Leonel López Lilini No renuncia el gol Porque deja dinero Y deja Diogo Ojo con eso Se vienen los 25 minutos Más largos en mucho tiempo En este En este espacio ¡Penal! 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 ¡Penal, güey! ¡Penal, güey! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Penal, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es penal, güey! ¡Venga, carajo! ¡Venga, venga! Ya va al bar, eh Ya va al bar, ya va al bar Mientras el estadio Te invita a prender La luz del celular Y en el bar se está checando ¡Venga, por favor! Marca el penal, güey Marca el penal ¡Penal! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! Van y el ojo ¡No hay penalti! ¡No hay penalti! ¡No hay penalti! ¡Ah! Ahora, cuando marco Cuando dijo que no era penal ¡Nadie! Nadie En la cancha Nadie reclamó Nadie 10 minutos, 10 minutos Pumas, 10 minutos nada más Ya estamos con todo atrás, con todo, quedan 6 minutos, 6 Y lo que va a agregar este cuate que sabemos que no, no va a ser poquito No tienen por donde, no tienen por donde, no tienen por donde ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay cabrón! ¡Oye mozo! ¡No mames! ¡No mames como 8 minutos! ¡Tómate todo el tiempo que quieras! ¡Todo! 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 ¡Despacito, despacito! ¡Qué bien cabrón! ¡Qué bien mozo! ¡Bien güey! ¡Eres grande, tala! ¡Eres grande cabrón! ¡Eres grande! ¡Dos minutos y ya güey! ¡Dos minutos carajo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pítalo! ¡Ya pítalo! ¡Ya pítalo! ¡Ya güey! ¡Ya! ¡Ya güey! ¡Venga! 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 ¡Estamos en la final! ¡Venga carajo! ¡Venga! ¡Bien pumas! ¡Bien güey! ¡Bien! ¡Bien carajo! ¡Bien peleado carajo! ¡Bien peleado güey! ¡Bien peleado güey! ¡Venga! La afición, ah, aguantando hasta el último minuto con todo, con 10 hombres, pero con el aliento de la mitad de este estadio también, este equipo. Y me atrevo a decirlo, de manera muy, muy merecida, está en la final y de este lado estamos muy felices, porque ustedes y yo por primera vez en este espacio, compartiremos color en una final. ¡Afición! Espero que este video te haya encantado, déjale tu like, tus impresiones, si lo viviste en el Azteca, si lo viviste en tu casa, donde sea. El chiste es que ha quedado así, no hubo goles, pero el partido fue bueno, fue entretenido y el equipo, merecidamente, porque fue mucho mejor que el rival, en 180 minutos, está en la gran final. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión y nos vemos en la final. Abrazo amigos.